Hola, soy Antonio Lovato y me quiero sumar a la iniciativa de la ACB de la Mejor Asistencia. Admiro mucho a Rafa Nadal y a Pobasol que se han involucrado en esta campaña y a todos los deportistas y a todos los personajes que están aportando objetos personales y valiosos para ellos para ayudar a la Cruz Roja en esta lucha contra coronavirus. Y yo quiero aportar también mi pequeño granito de arena. A ver, es muy especial para mí el objeto que voy a entregar para la subasta, pero refleja mis recuerdos de la época dorada de la Fórmula 1 en la que Fernando Alonso ganaba sus títulos mundiales. Esto es un neumático, una rueda auténtica y oficial de Fórmula 1 del año 2005. Michelin, con la firma de la Federación Internacional, el código de barras de la Federación Internacional, la época en la que los neumáticos llevaban surcos en la banda de rodadura. Lo tengo desde el año 2005, es un gran recuerdo para mí, pero creo que puede ayudar muchísimo más a toda la gente que está sufriendo ahora mismo con esta pandemia. Así que aquí la tenéis, es vuestra, mi recuerdo, mi sentimiento y mi aportación.